Cinco de los rehenes que jamás tenía retenidos murieron. Así lo confirmó el viernes el ejército de Israel, basándose en información de los servicios de inteligencia y detallando que una operación militar había permitido recuperar el cuerpo de uno de los cinco rehenes. Israel reanudó el viernes los bombardeos en la franja de Gaza, tras la expiración de una tregua de una semana con Hamas, que permitió la liberación de 80 rehenes israelíes, todos mujeres y niños, y a 240 presos palestinos, igualmente mujeres y menores de edad. Según las autoridades israelíes, aún quedan 137 rehenes en Gaza. El gobierno de Tel Aviv y el grupo islamista se culpan mutuamente del fracaso de las negociaciones para prolongar la tregua, y lo atribuyen en parte a desacuerdos sobre la liberación de rehenes. La guerra inició el 7 de octubre, cuando milicianos islamistas irrumpieron en el sur de Israel, matando a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a unas 240 según las autoridades israelíes. En respuesta, Israel prometió eliminar a Hamas y desató una campaña de ataques aéreos y terrestres en Gaza, que según el gobierno del territorio palestino, ha dejado hasta ahora más de 15.000 muertos, igualmente civiles en su gran mayoría. Gracias. 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 Gracias.